Fragmento 22 Adopto el término sustantia de Spinoza en su latín original y la quere de Heidegger, el recodo, la revuelta, el viraje. También me interno en una farmacia para preguntar si podía tener un alcohol de 80 volúmenes. La respuesta fue que ese alcohol no es apto para el consumo humano y me conformo con un vodka de 40 grados. Para preparar la tintura me pongo guantes para evitar entrar en contacto con el veneno del tejo e intoxicarme. Esa tarde abriré un poco los ojos al reencontrarme con un párrafo que había escrito hace algún tiempo. El goce supremo es el goce de la muerte. Un parámbulo, expresión que antes creo que no existía, al libro del silencio. Un libro que dudo mucho que pueda llegar a existir. Será cuando en un documental me muestren un androide que contenía las memorias de la amada de una científica y experimente envidia. No por el androide en sí, sino por el amor que lo inspiró como una necesidad. Cualquiera va a ser un profeta en ese universo telemático que se está generando por el que lo que no parece posible es que vaya a caparse la necesidad de los seres humanos por preservarse a sí mismos o preservar en el mejor de los casos su amor. Contacto con la maestra Rabinovich y la teoría del objeto de Lacan. Hace días que sigo a Silvestri, que dice que la dominación consiste en esto, en hacer que nos sintamos tristes con nuestras existencias y que no tengamos impulso para rebelarnos. Hoy he vuelto a salir con Silvestri, pero me he dado cuenta de que ya la quiero, que le cobro afecto a las personas que me enseñan cosas sustanciales y creo que a ella también la voy a adoptar y voy a interesarme por todo ese universo que es al que ella pertenece. Será el 9 de enero cuando diga bendita paz en la que me encuentro. Después la temperatura descendía y el cielo se oscurecía. Probablemente fuese el atracón intelectual que me estaba dando lo que me provocó la diarrea mental que está pronta a materializarse. Aquí apenas la esbozo, pero yo sigo reviviéndola a través de la lectura de mis correos electrónicos. De todas formas, sigo rayando en lo meramente personal. Como experiencia quería saber de qué estaba pensando. Como experiencia quería saber qué estaba pensando. Pero en la profundidad del bien no se puede pensar ni ser. Solo se puede existir, solo se puede experimentar, solo se puede sentir. La profundidad del bien no era entonces un objeto a conocer. ¿Y a qué vendrá? Esto de la oxitocina es la madre del cordero. Párrafos después afirmaba lo siguiente. Busco entender por qué unos salvamos la maznes en la crisis y otros no. Y para eso os parece que ya no hay regreso. Me rondaba por la cabeza que la maznes era la afección autoinmune de la sustancia espinociana. Y también una nueva especie, la especie heurística, había superado el estadio donde me avergonzaba de mi naturaleza corporal. Eso digo. Sigo las instrucciones del rabino McDonnell en cuanto a visualizar. Y en mi imaginación, Abril, Sabán y yo no ocupamos ya un cuarto oscuro, sino que él me enciende en una habitación iluminada por las llamas de las velas. Continúo con el devaneo conceptual y adopto la experiencia como sinónimo de Dasein, del ser ahí. Y leo Euceros como libertad, regresando a través de las lenguas muertas, entre comillas, a un significado en virtud más puro. Experiencia hay una y somos dueños de ella, cada uno de la suya. Lo que no quiere decir que las construcciones formales de cada época no nos aporten muchísimo y sean patrimonio nuestro. Ego es todo aquello que le da poder a otro sobre ti y que es lo que compartes con los otros. Experiencia como experiencia todo lo que te pertenece. Andaba burbujeante, pero la alegría todavía no se me había subido a la cabeza. La sentí a la altura del pecho. Nunca te digo a la hora a la que me despierto ardiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!